Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a una colaboración con Epic Games El día de hoy vamos a estar jugando un nuevo modo de creativo en el cual vamos a jugar con carritos Y subirnos a unos colores Soy malo para explicar la idea, pero mejor véanlo ustedes mismos, está buenísimo No olviden dejar su me gusta y espero que les guste demasiado este video Venga chicos, en este momento ya estoy en el lobby con algunos colaboradores Y ya estamos listos para empezar con esta joyita Disfruten el video chicos, venga Ok, ¿listos? Let's go, let's go Todavía no empieza, todavía no empieza Tenemos que ir hacia los colores ¿Ya dice morado? Morado dice Oh, ahorita me está... What? ¿Qué pasó? What? No había visto que era en la pantalla Perdón, a mí me salía ahorita en todo el juego, no en la pantalla ¡Laranja! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¿Dónde está el naranja? ¡Es este, es este, es este! No, no es este, es este Oh, let's go, parece amarillo A mí sí lo vi yo amarillo para que vean Vamos, dame un color bueno, dame un color fácil Azul, azul ¡Ah! ¡Me fui al más lejos! ¡No! ¡Me fui al material a la izquierda! Oh my god Ah, let's go Ya empezó la siguiente ¡Venga chicos! Tenemos que ganarles a los entraron, eh Ok, ok Sí podemos, sí podemos, sí podemos Fácil Verde, 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 verde No, todos fueron al mismo verde Yo no me voy a mover, yo no me voy a mover, yo no voy a mover Oh my god Ah, ¿se puede tirar la gente? Yo sí Let's go, let's go Verde, 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 verde Voy a matar a este carro gris Oh, te iba a tirar No Oh, casi me he bugeado ¿Qué color es? Naranja, naranja, naranja Se quedó ¡Vulteado! ¡No! ¿Quién? ¿Siguen vivos? Yo sé que la de la no Todos lo vimos Fuera, yo, fuera ¿Fernando sigues? Let's go No, yo, no, no, yo fui el que quedé volteado Oh Ah, let's go, let's go, let's go Uy No, no, tengo que tirar este, tengo que tirar este ¡No, no, no! ¡Majer, yo! ¡Lo maté! ¡Wow! Vamos, viene la tormenta, viene la tormenta Madre mía Azul, 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 azul ¿Cuál es el azul ahora? ¡No! ¡What the fuck! ¡Qué toca, qué toca, qué toca, qué toca, qué toca! ¡Qué toca, qué toca! ¡Vamos! Negro ¡Ah, ya estoy en él! Red Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god ¡Ah! ¿Quién me quiere tirar? ¡No! ¡Alguien me quiere tirar! ¡No! ¡Me quiere tirar! ¡Tipo! ¡Ahí está! ¡What! ¡Qué tryhards! ¿Qué color es? ¡Purple! ¡Oh my god! ¡No! 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 me quiere tirar, no LILU no LILU ahora Layla entonces no Layla naranja no tengo ninguno cerca no 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 WTF no puede ser se reseteo cuando me azul 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 lo que me dan miedo son los que te quieren tirar voy a tirar uno de los que te quieren tirar lo tiré y me caí yo no no me salve oh my god oh my god me salve estaba solito en mi cuadro morado y pensé será morado no y si pudiste no me caí encerrado que color es no me deja bajarme estoy en rojo no estoy en rojo oh oh estaba en rojo no what what me salve oh my god soy muy bueno soy muy bueno hasta los carritos eres bueno soy muy bueno WTF morado let's go let's go easy clap easy clap oh my god ah voltea uno voltea uno let's go let's go let's go no me acaban de voltear no soy yo LILU perdón no sabía que eras tú es la morada o la verde no si era la morada no fui yo yo volteé un verde no no yo volteé un verde a menos que sea el tónico eras tú no yo qué color qué color avísen 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 estoy 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 no we esta se la gana esta se la gana eh hay tres tipos besándose en un lugar what the e Oh My God Vamos, vamos Qué colores, qué colores Qué colores, qué colores, qué colores... Qué colores, qué colores... Qué colores, qué colores... Azul, azul, azul No, no no no... Oh My God, Oh My God... TAC, TAC, TAC No, 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 no no! Ah soy yo, soy yo, soy yo. Ya, ya, ya. Círrate, sírate. Oh My God, let's go. Me mató, me mató la tormenta No puede ser What? Ya estamos aprendiendo Eh, tenemos que ganar una Quien sea antes de que se acabe el video Oh my god ¿Qué es? Morado No creo que llegue, no creo que llegue Ahí está, ahí está Oh my god ¿Para ir a stream? A Brian Brian, ¿qué pasó? Sí Sí Siempre hay un stream, Brian Siempre, siempre Ay, no me voy bien ¿Quién se cayó? Jajajajaja Jajajajaja El Kodak da la vuelta por la orillita Como debe ser Con miedo Red, 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 red ¿Quién es el negro para tirarlo? Voy a tirar a Brian, voy a tirar a Brian No, Brian, mentiraste ¿Quién era? Alguien me tiró y yo lo quería tirar Nooo Nooo Blanco Digo, naranja No, man, ok Fácil, fácil a primer nivel Fácil a primer nivel Let's go, let's go, let's go Eh, azul Y sí Oh, alguien se cayó ¿Quién es? Fui yo Fernando Ram Le presioné al turbo y volé Nooo Oh, tenemos turbo No way, no lo había usado Ese me sirví en una para no caerme ¿No se nos acaba la gasolina? ¿Se nos acaba la gas? Oh no, brinqué, 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 brinqué Ahí está ¿Qué color? ¿Qué color? Red Nooo, todos llegaron Oh my god, oh my god Black Oh my god Se quebró bien rápido, eh Se empieza más rápido ya Sí, 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 sí Fue súper rápido este Oh my god Esta es mi victoria, esta es mi victoria Fácil 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 Madre mía, madre mía Black ¿Alguien se cayó? Sí Digo, ay, perdón Le asolará al turbo por accidente ¿Quiénes quedan? ¿Quiénes quedan? ¿Está Laila y Fernando? Yo estoy vivo ¿O es Brian? Yo No sé quién es yo Todavía no conozco la voz Brian Oh, oh, oh Alguien se cayó ahí No Casi mentira ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es Laila? Va a tirar a Laila ¿Es Brian? Va a tirar a Brian No, güey Ok, fin de chat Purple, purple, purple Let's go mi click Gané No marches No marches, gané, 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 gané Hay solo un ganador en este juego ¡Woo! Let's go Ahora sí la risa del burro para todos Bien merecida Ya lo sabía, ya lo sabía Let's go Venga, juguemos último, último, último Vamos, vamos, la última chicos Me da miedo pasar por los brincadores esos Naranja ¿Dónde está? Está bien lejos Ay, duró un chorro en caerse y yo acá bien asustado ¿Nadie se cayó? No Black, black, black Nadie se cayó Y... Nadie se cayó, puro bueno aquí, eh Puro hacker aquí Ahora sí, se activaron los bumpers Hola Sí me han miedo los bumpers, eh Morado, let's go ¿Quién me tiró Brian? What the fuck? Bro, what the fuck, Brian Enemigo, enemigo público, eh No, no pude No No Lilu a pie, Lilu, vete a pie No No, se nos cayó Lilu Oigan, cuidado con el Brian, eh Anda, peligroso No confíen en Brian Red, 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 red Oh, what the fuck? ¿Quién te va a caer? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? No 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 Es un empate, lo más pierden No Chicos, muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado muchísimo Les dejo aquí abajito, va a estar apareciendo en pantalla, el código del mapa de MrMonkeyFN Se llama ColorDash 2.0, está buenísimo, recomendadísimo, espero que les haya gustado, chicos, mi segundo video en colaboración con Epic Games Muchísimas gracias, los veo en el próximo video, no olviden por cierto, código codec en la tienda del Fortnite Gracias, hermanitos, nos vemos, chau, chau